Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aprovechando de que estoy con un montón de cosas dentro de mí, obviamente. Lo que quiero... A ver, tengo mucha rabia por muchas cosas que veo y muchas cosas que no hablé y muchas cosas que no dije durante el tiempo que he sido legal y que las voy a decir. Voy a mezclar mi canal con opiniones porque lo tengo que hacer, porque yo soy así. Porque yo no me puedo guardar las cosas y la verdad que quedarme callado y no opinar al respecto de cosas que veo y cosas que siento no van conmigo. Las personas que no estén de acuerdo con esto no vean el contenido, no pierdan su tiempo en esto porque yo no voy a quedarme callado. No voy a dejar de luchar por lo que es sano o por lo que es bueno o por las personas que me siguen realmente y que realmente quieren estar conmigo. Pero hay una pregunta que yo me hago y me la hago todos los días porque es algo que siento. ¿Por qué yo, Chai, cuando comparto con mis seguidores y abro mi cuenta al público, les doy el código a todos? A todos. No discrimino a nadie, no pongo a nadie por delante, no les pido dinero, no les pido nada. Simple y llanamente pongo mi cuenta y les digo agréguenme. Y voy a hacer lo mejor posible para que ustedes puedan compartir conmigo y puedan pasar un buen momento, intercambiar regalos y tratar de mejorar nuestra amistad. Pero cuando veo de repente y miro al costado y veo a Azúcar, veo a Draco, veo a Quebrón, veo a todos estos tipos, que piden donaciones para que los agreguen como amigos. Piden donaciones para regalar cajas Meltan, siendo que yo las hacía gratis. Entonces, ahí mucha gente me va a decir, Chai, ¿por qué? ¿Por qué dices todo esto? ¿Por qué criticas? ¿Por qué te metes con ellos? Es muy simple. Cuando tú ves que nadie hace nada, cuando nadie opina nada, cuando nadie comenta nada, cuando nadie hace absolutamente nada y tú eres discriminado por un grupo supuestamente legal, te das cuenta y miras para atrás y dices, ¿sabes qué? Todo lo que yo estaba haciendo anteriormente no era tan malo. Hablar la verdad y decir las cosas como eran, no eran tan malas. Esto no tiene nada que ver con mi jugabilidad como legal. Esto tiene que ver con moralidad y esto tiene que ver con gente que supuestamente apoya a sus seguidores, que supuestamente ayuda a sus seguidores, que supuestamente son legales a morir porque son legales a morir, pero no son capaces de decir la verdad y para poder agregarte te piden plata. ¿Qué me estás diciendo, hermano? ¿Qué cosa me estás diciendo? Porque ¿cómo es posible que tú, que yo? O sea, es como que estemos, no sé, estemos en un directo y yo les diga, miren, ¿saben qué? Cada persona que me quiera agregar me tiene que ganar 10 dólares y cada persona que quiera una caja melta me tiene que dar 10 dólares porque si no yo no los agrego. ¿A ustedes eso les parece justo? ¿A ustedes eso les parece correcto? ¿Esta gente? O sea, hacen eventos y a veces ni siquiera dan los premios. Y ilusionan a la gente con cosas que no son. Entonces aquí es cuando yo entro y pienso entre mí, porque ni siquiera es como que piense para otra cosa, lo pienso para mí. Y digo, ok, mis videos legales son una cosa y mis críticas son otra. Pero cuando veo todas estas cosas, digo, ¿qué tipo de gente es esta, cachai? ¿Qué tipo de gente está siendo una cara visible de muchas personas, pero en realidad lo único que quieren es lucrar? Lo único que quieren es ganar plata. O sea, no entiendo. Si son tan devotas a los seguidores, si son tan legales como dicen serlo, ¿por qué no se abren? ¿Por qué no muestran las cuentas como tienen que ser? ¿Por qué no agregan a la gente? Porque sí. Porque, oye, yo quiero compartir contigo, te agrego. No por plata, o sea, no por un hecho de que... Oye, ¿sabes qué? No, es que yo... La única forma en que te agreguen es que me tienes que pagar. La única forma en que yo te doy una caja Meltan es que me tienes que pagar. O les dan súper moderador o no sé qué, pero solamente por donaciones. Si tú no donas, no te dan nada, no te hacen caso, no te escuchan, ni te miran, ni te observan. Entonces, cuando yo veo todo esto, digo, puta, ¿qué está pasando en esta hueá? Porque realmente no entiendo qué está pasando en esta hueá. Ahora que he jugado legal, veo constantemente, hueón, que la gente no... No hay gente jugando en la calle. Veo constantemente que estos tipos se zurran en todo el mundo y muestran una realidad que no es. Veo constantemente que si no le metes plata al juego, el juego no avanza. Veo constantemente que cuando tú llegas a un lugar a hacer una raid, no hay personas. Y las únicas personas que llegan a jugar son los flys, hueón. Y que sin ellos no existiría esta hueá. Veo que el 90% de la gente que juega es fly. Y les gusta o no a la gente 100% legal, que supuestamente son 100% legal, porque no creo que sean 100% legal, porque farmean en Santiago y se hacen los legalcitos. No tiene sentido ni lógica común. Entonces aquí es cuando entra todo mi sentimiento. Pero es como que... ¿Cómo una imagen visible puede hacer todo esto de esa forma? ¿Cómo es posible que te puedan cobrar por ser amigo de alguien? ¿Cómo es posible que te puedan pedir donaciones para ser un moderador? ¿Por qué no puedes darle a las personas lo que ellos te dan a ti? Que son su alegría. O sea, comparte contigo todos los días, te escriben todos los días, te dejan likes o dejan dislikes, da lo mismo, te comentan, están ahí cuando tú haces directos. Gracias a ellos eres lo que eres. Y hay un montón de cosas que han pasado gracias a ustedes. Y ellos no reconocen eso. Entonces cuando veo esta cosa digo, ¿qué está pasando en este puto mundo? Cuando alguien viene y discrimina a alguien porque usó fly. ¿Qué tiene de malo? ¿Quién ha generado toda esta weá? ¿Estos weones se han dedicado a divulgar y hablar de más, weón? ¿Para qué? No entiendo, ¿por qué generar una división entre personas, weón? Somos todos seres humanos y al final todos queremos lo mismo. Ahora se cree en la cagada porque los weones son youtubers. Oye, weón, youtuber maloliente, lávate de la raja y párate de la silla porque no eres nadie, weón. Eres un ser humano común y corriente como cualquier otro, weón. No tienes más ventajas porque eres youtuber, weón. Esa gente te está viendo, esa gente está contigo porque, weón, te apoya. Y tú le respondes de esa forma, weón. No tiene sentido, o sea, realmente es absurdo. Es absurdo lo que veo. Y hay gente que los defiende a capa y espada. O sea, realmente hay gente que los defiende a capa y espada. Y yo no entiendo por dónde. ¿Por qué? Porque Shaggy dijo, weón, que la verdad. Porque Shaggy comentó mal del weón. Porque dijo que la guaya era así. Porque Shaggy dijo que... Oye, loco, abran los ojos un poco. Yo estoy viviendo el mundo legal ahora. Y el mundo legal es una puta mierda. Sí, tiene emociones. Tiene cosas buenas. Es entretenido. Pero, weón, caminar cuatro horas diarias para conseguir, ¿qué? ¿Un side-back, weón? Ni siquiera Shaggy, ¿normal? ¿Para ir a cuatro rides caminando y caminar cuatro kilómetros o cinco kilómetros y que no llegue nadie? ¿O ir a una ride y rogar para que se llene porque no hay gente legal jugando? ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está la comunidad legal de Pokémon GO en Chile? Porque no la veo. Y en el mundo debe ser lo mismo que acá. No la veo. Eso que muestra Niantic cuando aparece en Singapur lleno de gente, es algo armado. Es algo armado. Totalmente armado. Porque solamente lo hacen países donde les conviene. Pero la realidad no es esa. La realidad es que no hay gente esperando una ride. La realidad es que no, no. Y la realidad es que Niantic bajó el porcentaje para capturar a un Pokémon de ride. Para que tú gastes plata. Esa es la realidad. Entonces, aquí empieza todo el tema. Y me van a decir, ¿qué tienen que ver los youtubers famosos con esto? Tienen que ver. Porque los que hacen la publicidad hacia este tipo de cosas son ellos. Ellos son los que hacen la publicidad. Ellos son los que generan toda esta hueá. Ellos son los que dicen las cosas supuestamente oficiales o legales, supuestamente. Ellos dicen ser los hueones que no, que ni antes que está todo bien. No digo que los eventos sean malos. Digo que aquí está mal cortado el chancho. O sea, honestamente, si la comunidad legal estuviera presente, estuviera presente, esto no sería así. O sea, sería muy diferente y todos podríamos convivir como personas. Pero como ellos se han dedicado a divagar y hablar y hablar de que el fly es malo, el fly es malo, porque obviamente les pagan. Se ha creado todo un tema en torno a esto. Y está muy mal. Y está muy mal que le cobren a sus seguidores, siendo que las únicas personas que han logrado que ellos sean lo que son, son sus seguidores. ¿Ok? Son sus seguidores. Y no hay más que hablar. O sea, así es. Así es. Y yo, 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 Shaggy, no voy a mentir y no voy a decir algo que no es. Sí, puedo estar jugando legal. Perfecto. Ok. Lo entiendo. Pero me he roto la espalda, güey. Y no... Y yo, sinceramente hablando, ni en dos años voy a lograr lo que tienen ellos. ¿Ok? ¿Por qué son flies? ¿Y por qué no dicen la verdad? ¿Pero tienen el escario de cobrarle a la gente por qué? ¿Por una amistad? Por favor, piensen un poco lo que les digo. Piensen un poco. Para que se den cuenta un poco. Cuídense.